Hola amigos, muy buenas tardes, ya estamos con ustedes nuevamente traiéndoles otro video y en esta ocasión ya nos tocó hacer el fresco, va Así es amigos, hello muchachos Está Rosito Y ahí tenemos a mi amorcito, que tal Amorcito, que tal, saludos y bendiciones Pues acá estamos con otro video más Así hoy si nos tocó hacer el fresco A ver cuántas cantidades nos va a salir Si, todo eso Bueno muchachos, si ustedes van a preguntar De que por qué no hicimos la horchata sin botella Es que Es que nos ahorramos un poquito el tiempo Cubrirnos a hacer tamales No iba a quedar tiempo moler ni moler Es cierto Pero es más rico también Es rico es igual Ahí está quedando, ¿ves? Ahí está, no, es que a mí me dio risa Hola, Javier Es que a mí me dio risa Elena Ahí cae la bolsita y se voló La leen todos, ¿ves? Ay, que ya estaba Estaba escuchando, estaba escuchando Estaba al lado muchachos Estaba viendo Estaba distraída Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Lucas Va a quedar delicioso Ah, la pedida Así Ya casi Ya casi Lucas Es que yo me quedé así Viviendo a Rosy Porque había empezado a hablar De otra manera En otra manera Empezado a hablar Ahí está Magali Echándole el hielo Yo diría Echándole el azúcar Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos Todos Vamos 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 Meneando el fresco Y ahí está la abuelita Elena también Ya se vio Su dulcito Está bueno Aquí tenemos la bolsa Miren Vamos a hacer en bolsita el fresco Sí, es para que no nos cueste Sí, también No, no viene cabal Quieren verme Callar Te voy a poner un tape ¿Qué vas a hacer? De una libra No, ese no es de libra De una libra Ah, sí, pues Ahí dice Una libra Una libra Una libra Ahí está Le falta, Rosy ¿Qué se dice? Échale, pues Y de ahí A las bolsitas Sí, es cierto No va a caer para amarrar Era un galón Era que ahora un galón Chami ¿Con qué? ¿Con qué? Con la paleta No, ese vaso lo trae para acá Mete el vaso ahí Sí Sí ¿Este vaso o uno más pequeño? Ahí está Ahí está Ahí queda Ahí queda Trabado aquí en la orilla Ajá ¿El cuchillo? ¿Trabado o no? Sentado Ah, sentado Pero si queda muy corto No se puede amarrar No se puede Porque las bolsas son muy gruesas Sí Quiere un poco más larga la bolsa Este es de De libra y media Es cabaleta Da para amarrar Está costando Ajá Cuesta Cuesta Que queda muy Muy cuto Digo Muy chico Por eso es que solo Yo la libro por eso Es de libra y media Entonces Es de libra y media Para que dé Para amarrar Mucho Ahí le echan mucho fresco Ahí sí Quedamos ahí Maga Lo amarró Ya lo amarraron ¿Se puede? Si es que le echan mucho ¿No le echan mucho? Ajá Ahí está Mira Aquí va En bolsita Ahora aquí Se está hielo Ajá Después de Que terminamos De embolsar Todo Se le echan hielo Para que se Sí Ya en Así en bolsita Ajá Ah sí Porque si lo echan ahí Se le va Ya pude Ya pude Ya pude Hombre Agárrenle La puntita De la guanta Mire y ve Le vas a sacar un poco Ajá Sacar un poco Que tiene mucho Agárrenle La de la punta ¿No? ¿Quién dice que no puedo? Yo sí puedo Ajá Usted sí puede Yo sí puedo ¿Cómo le hizo? Abacándolo Ajá Solo hay que darle poquito No te vi papá Solo que hay que contar Ahí van 3, 6, 7 7 7 Ya van 7 Ah sí Van 8 Pero no 8 3 No No Pero con eso Es suficiente Yo será que no Es cierto Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo amarran Sí No hay que no Tomar Solo hay que darle Todo Tomar Sí Ah bueno No Agüenza Muy flojo Ah ¿Ese va a desatar? Poco Agüenza Sí Sí Porque si de esto mucho Queda flojo La uveja Se ríe Se ríe Es cierto Como Tiene que amarrar Lo duro No sé No es tan flojo Para decir Ajá Yo pensaba Que no podía Pero mirá Es fácil Es fácil ¿Puedes? 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 Queda flojo Que no quede tan flojo Apretadito Apretadito Uno siente la medida del cuerpo Cuando uno lo echa Eso sí Así quiere para que se pueda amarrar Ajá Así ve Ah sí pues Si no No se puede amarrar Y ahí está todo el grupo ya Sí que cuesta Todo el grupo ahí ayudando a hacer el fresco ya Para hacerla en bolsita Para hacerla en bolsita Va Ahorita se va a explicar Así como está ahí Se le va a echar el hielo va Ajá Ahí Así mero Me imagino que el hielo lo van a desposolar o no O entero Uno va a desposolarlo Y el otro no Para que así se enfríe ya Y no se le vaya el sabor Bueno Y es que vine a grabar también Así es ¿Verdad que se loco? Yo hice siempre si me han enresco rápido Y de melón Dos melones Y qué cancha Calidad cancha Sí Todo calidad Todo calidad Todo calidad Sí No se puede amarrar Pero cuéntelo un poquito Y no hay que echarle mucho fresco No hay que echarle mucho fresco Ahí se puede amarrar Sí Sí Muy bien amarrado Es fácil Sí Es fácil Lo invito a ayudarte Sí Ahorita solo termino aquí Y pues Vamos a poner a Amarrar también ahí Y sí que ¿Y qué tal Lucas? Calidad Sí Ahí voy poco a poco Y qué tal ¿Cómo te sentís ya en el canal? Mucha calidad Sí Eso es fácil Sí Poco a poco Es conmigo Rosy Que poco a poco Uno se va acostumbrando A las actuaciones Ajá Es su primer día de trabajo Mi amorcito Eso Elena Elena Yo Yo Elena Nuestro amor ¿Dónde estás? Nosotros no tenemos amor con cancha No tienen amor Yo por esos cancha Se retiró Mira yo Concieron Mi amorcito Mejor se retiró Yo no me voy No estoy hablando de amor Ay Dios mío Estamos perdidos en eso ¿Están perdidos mamá? Sí No tenemos amor No hay amor No hay amor En una bananera Solo los domingos Se descansa Ajá Y en la bananera Ya uno viene a tarde Ajá Ya tarde Creo que llega Tres y media A siete De la noche Imaginen Ahí sí que pues Hay que echarle ganas Cierto Y pues así es Como se está dando El procedimiento El fresco Comeré ustedes Y creo que por acá Vamos a ver este video Y nos vamos Despidiendo Y miramos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós amigos Adiós